Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Indira López Vignú desde el Palacio de Miraflores. Indira, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela recibe aquí en el Palacio de Miraflores al boxeador venezolano Roger Gutiérrez, campeón de lo que ha sido esta carrera importante, campeón superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Allí vemos las imágenes cuando el presidente estrecha las manos, estrecha con alegría y recibe también con ese sentimiento de venezolanos a Roger Gutiérrez quien retuvo este sábado su título de campeón superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer por decisión unánime al nicaragüense René Alvarado en un combate disputado en el Ford Center Frisco de Texas en Estados Unidos. Allí también vemos a la primera combatiente, doctora Cilia Flores, acompañando lo que ha sido esta visita. Vemos allí cómo Gutiérrez muestra lo que ha sido la faja que le dio la victoria en esta contienda, en un encuentro muy ameno que sostiene con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El nativo del Estado Azulio dominó las tarjetas 116, 112, 116, 112 y 115, 113 para mantener su récord profesional con 23 victorias, 20 de ellas por nocao y 3 por derrota. Allí vemos lo que ha sido el regalo de Gutiérrez al presidente de la República, Nicolás Maduro, los guantes que le dieron la victoria durante esta contienda. El kit Gutiérrez también ganó la corona superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo en el mes de enero de este año contra el Varado y efectuó su primera defensa exitosa frente al nicaragüense. Gutiérrez muestra la faja que le ha dado esa victoria. Allí vemos esta cordial visita que le hace Gutiérrez al presidente Nicolás Maduro en lo que ha sido esta noche también de victorias que se celebra justamente en el ámbito deportivo nacional y que es también merecedora de todo el reconocimiento del pueblo venezolano a quienes han honrado el tricolor patrio en el mundo. Con estas imágenes de lo que ha sido esta importante visita de Gutiérrez al Palacio de Miraflores recibido por el presidente Nicolás Maduro, devolvemos el contacto al estudio delante.